y eso es un nuevo vídeo después de mucho tiempo donde vamos a hacer mi primer reaccionando en el canal y vamos a reaccionar a todos los jumpscares de Five Nights at Freddy's 4 también os quería decir que dentro de poco ya voy a empezar a grabar videojuegos de consola como Five Nights at Freddy's o Fortnite de a partir del 26 de septiembre seguramente así que no me enrollo más y vamos con el vídeo vamos a ver los de Five Nights at Freddy's 4 y los del 3 y si no sois cagones ponedos los cascos acordaos que estos son todos los Nightmare Nightmare Bonnie bueno yo ya los he visto ya he jugado este juego la verdad son los que más miedo dan en mi opinión Foxy el más querido por la comunidad y el armario majo revisa el armario por si no sabíais este Freddy se activa cuando cuando no no revisas los ositos detrás de la cama Clustrap en el minijuego vale ahora vamos a hacer una pausa para que lo sepáis Nightmare Freddy es el es el es el ¿cómo se dice? ah si el el que se activa cuando no revisas los ositos que están detrás de tu cama y entonces te ataca tienes que acumular un total de 4 ositos para que te mate que también está otra versión aunque no se acumulan unos ositos vale vamos con Nightmare Cupcake que en realidad es parte de Chica pero no puede entrar Chica porque como sabéis bueno como si no sabéis pues es cuando mejor no pongo tanto spoiler es cuando cuando o sea como cuando Chica en los otros Five Nights at Freddy's se queda atrascado en las tuberías y no puede pasar pues en este es igual pero con la puerta no puede pasar y lanza Cupcake y así te mata a ver ahora vamos con Nightmare un animatronico de la noche 20-20-20-20 te pasa este y entonces se desierra el juego automáticamente vale Nightmare Fregler la noche 7 o la noche Nightmare para mi uno de los que más miedo me dan vamos con los especiales de Halloween y aquí os quería recordar que estos solo os pueden aparecer o si ponéis la fecha de vuestro ordenador en el 31 de octubre o si estás jugando en Halloween que también es el 31 de octubre lógicamente vamos con Jaco Chica que de hecho lo acaban de sacar hace poquito bueno hace un mes o por ahí en FNAF AR que es para un móvil vale otro que es como Plus Trap pero la versión de Halloween Nightmare Balmwood vale Pumpkin que es Nightmare Cupcake Cupcake la verdad para mí ese ya no me da miedo bueno yo no tengo una fobia a Puppet que madre mía la verdad me da más miedo Puppet que Nightmare bueno que ya sabéis a ver con este también se te queda buggeado porque era como el otro vale Nightmare Mangle que para mí la verdad es más terrorífico como aspecto pero no da tanto miedo bueno y ahí se termina el vídeo ahora vamos con el 3 lo he esperado un segundito que lo voy a buscar Jumpscare 3 vale ahora vamos estos todos son Phantom como en el anterior a todos Nightmare pues este es todos Phantom yo creo que bueno también Springtrap como siempre Springtrap que para quien no lo sepa en realidad es William Afton como veis tiene los ojos humanos aunque también puede atacar el sol a ver la verdad esto tampoco es un Jumpscare que digas tú wow que miedo porque se te pone delante y ya está pero bueno eso sí que es un Jumpscare bueno Springtrap 2 vale es que se te pone delante la verdad no da miedo vale otro Jumpscare de Springtrap la verdad los Phantom son los que menos miedo me dan vale Phantom chica de verdad yo yo el Five Nights at Freddy's 3 es el uno de los que menos me gusta aparte que es un Jumpscare son muy son bastante malos bueno Phantom Puppet ya a ver no Jumpscare ya lo sabemos es lo que más odio o sea es es lo que más miedo me da en el mundo de FNAF y eso que hay muchísimos más terroríficos como Marionette o Nightmare o Nightmare Puppet como lo suelen llamar pero bueno Phantom Maggle que telita aunque creo que enseña a los de los como por ejemplo Golden Freddy en otros ahí si veis a la izquierda bueno ahí si veíais esperamos un segundo que igual paso vídeo ahora hostia quería poneros bueno ahí están todos quería veros que si por ejemplo aquí no veis que aquí abajo a la izquierda está ahí una cajita con con muchas partes de los toys que son los que te aparecen en FNAF que de hecho también lo vamos a ver ahora lo que pasa que quería ver primero los de antes porque bueno menudo spam eh Dios tío eh madre mía madre mía madre mía eh pues eso quería ver los dos antes porque porque son o sea este es el que más animatrónicos distintos tiene este tiene los toy y también tiene los Withered aparte es el primer juego que tiene Puppet o sea que está Puppet oye pero Freddy normal bueno hay que ver que lo está haciendo a posta lógicamente tío en el otro en el otro sí que estaba jugando normal en este ya se ve que lo está haciendo a posta que está recargando solo la caja de Puppet para que no le entre Puppet pero por lo demás está dejando que le mate en los otros ya estaba jugando el normal y la verdad solo quería hacer este vídeo para los que no supieran nada de FNAF explicar un poco vale como veis el primer Withered Withered Bonnie y Bonnie normal que en este si queréis bajaros un poco más el volumen porque hace bastante ruido la verdad toma Jamsker oye por favor el Jamsker estoy chica la versión de chica pero delgada básicamente y sin ojos bueno y sin picos pero es casi la versión delgada de un ojo que le vienen los dos ahora va a poner estoy chica y la ataca Foxy sabes vale ahora chica normal aunque parece ah no chica normal no Withered chica quería que iba creía que iba a poner chica normal Withered chica y Bonnie normal y Bonnie Withered pero no que ahora mismo me acuerdo es verdad que que está o sea que en estos juegos solo están los Withered y los Toys vale Mangle madre mía esto creo que también es de la versión de Halloween Mangle es como no 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 me acuerdo la verdad pero pero bueno este también lo jugaremos este juego también lo jugaremos a partir del 26 de septiembre pero bastante bastante de suerte porque aún me pasaré el Five Nights at Freddy's 1 que es el primero a ver ya Balloon Boy no tiene Jumpscare que de hecho Phantom Balloon Boy que lo vimos en el vídeo pasado si si se pone en tu oficina en el Five Nights at Freddy's 3 y hace la risa como Spring el traje de Springtrap que es el que también vimos el Jumpscare que se te ponía delante ¿no? pues voy a voy a esperar un segundo pues que como se te o sea como como oría las risas de Balloon Boy y en realidad también hay un modo para Springtrap ¿no? en su traje que es para que vaya afuera por los niños ¿no? porque William Afton es un asesino que quiere matar a los niños ¿no? pues al escuchar las risas de Balloon Boy como William Afton no puede controlar completamente el traje de Springtrap pues se mueve solo así que por eso molesta tanto Phantom Balloon Boy porque si está en tu oficina aunque los pantes ojo que Puppet sale de su de su caja y Puppet ya sabéis que es el que más miedo me da Pumba Jamsk 3 2 1 y ahora dentro de medio segundo le voy a saltar el Jamsk bueno medio segundo que si ah y como como dato curioso al principio el creador de FNAF iba a poner que cuando saliera de su caja musical se pusiera la oficina Puppet pero al final no lo hizo a ver yo le llamo Puppet ¿no? y todos le llamamos Puppet pero el tío pone marionette porque ya veis que todo lo pone en inglés y hasta aquí el vídeo de hoy desde mucho tiempo no sé por qué se me pone eso azul pero bueno hasta la próxima se me pone Gracias por ver el video.